¡Hey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! En este episodio lo que vamos a hacer es una misión que está en este mapa, que es el cruce. Para esto nos pide dos troncos medianos y cuatro tablones de madera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy al mapa donde estoy ahora, acá donde estamos ahora, me llevo el caterpillar y me llevo este remolque que tiene troncos acá. Entonces, ahí ya tengo los dos troncos. Tengo este remolque con tronco y los otros troncos los agarro del otro mapa, que ya llevo el remolque. Y acá, acá tengo, si no me equivoco, creo que es este. Tengo más que suficiente. Tengo cuatro tablones de madera, tengo más en realidad. Tengo siete. Así que, bueno, lo que voy a hacer es en cámara rápida hacer todo el viaje con el caterpillar y desde el umbral en adelante grabamos ese viaje y grabamos este otro. No sé si se entendió, pero lo van a entender cuando vean el video. Bueno, vamos a comenzar el viaje. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, acá estamos. ¿Cómo costó? No sé si se llega, lo van a ver, pero el caterpillar, una porquería. En la parte de esa, en la parte de esta, acá donde han pasado todos los vehículos, porque han pasado todos los vehículos, acá, el caterpillar no, 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 no. Se trancaba, se trancaba y trancó el remolque y los troncos y se trancaba y se trancaba. No había caso, no había caso. Había algo en el fondo ahí que lo trancaba. En cambio, los demás camiones, tuve que ir con el, con el SIC y está. Y con el SIC no hubo drama. Este... Eran troncos de madera, ¿no? No, acá, siempre me confundo con esto. Tablones de madera, sí, vamos a llevar, porque está, este que está más adelante. Que está tapando el paso y ya, voy a necesitar vigas también para... Vamos a llevar los tablones primero. Pero, pedía tres, ¿no? Creo que eran tres o cuatro. Pah, no puedo, no puedo, no puedo tener tan poca memoria, la verdad. Ya es demasiado esto, tener tan poca memoria. Cuatro. Sé que tengo que llevar el remolcador, que sí o sí. Pero... ¡Ahhh! Ahí. Tengo que llevar el remolcador, que sí o sí. Pasa que, fuá, te saca de quillo, el Caterpillar te saca de quillo. No puede ser, no puede ser. Y compré dos, que es lo peor, que los voy a vender. Voy a comprar dos para usarlo como remolcador y los voy a vender, porque no. No digo el repecho, capaz que se ve ahí la parte que cuesta, ¿no? Porque el hielo, el repecho, está. Pero, no sea malo, en el barro, que es donde más te desenvolve. Vamos a ir llevando esto mientras, y ahora vamos a buscar este... Puff, sí, con el 5 voy a tener que traer de tiro al Caterpillar, sí, voy a tener que hacer más malabares acá. La verdad. Purito malabares. Además, como se chupó los combustibles, y eso que le eché... le eché un remolque que había, le eché combustible, igual se lo tomó todo. Creo que el otro remolque de combustible, la cámara se me bogea, pero creo que está ahí. A ver si es acá que tengo que bajar, porque ya tengo mi duda. Sí, aunque el remolque de combustible está allá, pero sí, sí, yo voy a bajar por acá. Vamos a darle por acá. Espero que no pase nada raro. Voy a estar cortando caminos por acá. Bueno, con la suerte que tengo, ya me lo veo venir, se esparrama toda la madera. ¿Y esto? Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Te vas a decir que no podés trepar la piedra esa? ¿En serio no podés? No, no puede. Ah, yo no tengo que ver. No puede trepar la piedra. ¿Y cómo lo saco acá entonces? ¿Tengo una piedra que... Esa piedra, ese pedacito... Ah, se buggeó, se buggeó, bendita buggeada. Va a tener que salir, va a tener que salir. Si te buggeaste, mala suerte, no es culpa mía. Yo no tengo la culpa que te bugge. Ahí va. Yo no tengo la culpa que te bugge. Claro, tenía que pasar ahí. ¿Cómo que no pasa? Y ahora para qué lado. A la derecha. Claro, se buggeó. Yo ahí... Estaba visto. Yo tengo la culpa que ese camión tiene que pasar ahí. Estamos todos locos. Va a llegar sin combustible, pero acá. Acá está con una arma caritativa. A algún otro camión que está en la vuelta le pasa. No sé si es buena idea bajar por ahí. Capaz que acá había trabajado más, ¿no? Sí, capaz que me conviene bajar por esta. No como a otra. Para el próximo camión bajo por esta otra. Este camión me parecía tan bueno y ahora le estoy como agarrando fogia a este camión. No, no, no. A las ruedas inmensas que tiene es como el twistier, pero no, no, no. Tiene las ruedas inmensas, pero no se mueve. Le cuesta pila. Además es lo que consume, ¿no? Consumo más que el... El West Star. Sí, yo creo que esa bajada fue un poco. No tiene potencia, ¿no? Ahí me dice A, claro, no es S. A plus, pero igual es A. Se mueve, lo tenía que moverle con potencia A. A veces me da miedo meterle más velocidad porque... Parece que se fuera a morir el camión. A con 71 litros llega. Llega, llega, llega. Ahí se le estaba quedando y se estaba yendo en asfalto ahí. Se estaba quedando... No sé si se dieron cuenta, pero se estaba quedando en asfalto. En el asfalto se estaba quedando. Eso, boy, yo, este... No, no, no. El botón de acelerador no está llegando a tope. Por la culpa adentro no se ve... Sí, no, no levanta vueltas tampoco. No sé, está raro. No sé si es el juego o el joystick. Yo estoy acelerando el pan. No, no, no. No da más mi dedo. Mi dedo se está clavando en joystick, prácticamente. Porque a veces me ha pasado que zapatilleo así, zapatilleo y ahí sí acelera. Bueno, este joystick pobre ya está. Está más castigado este joystick. Si la verdad siente gente que hablara, pobre, se enchufaría de la computadora y se iría solo por ahí. Que tanto paro me había dado. Wow, sigamos. Wow. Wow. con 41 litros me desespera camiones que sean tan grandes que uno los ve que tienen que ser una topadora no pueden con el cuerpo prácticamente no pueden con la vida de ellos este tiene construcción el otro no el otro inútil que el caterpillar no tiene hay lo único que falta es que el caterpillar no pase por acá que es lo más probable a ver si transporta los dos vamos a ver si me llevo a los dos o llevo a uno solo tengo que echar combustible también es changa la vida tengo que hacer el taller si o si y ese viaje que fue pero que escándalo metió no se si se llego a escuchar pero a mi no se agudio nada metió un escándalo y mamá bueno acá se viene la la bajadita vamos a llevarlo así para que no se haga loco un poquito más pero otro poquito y está frenamos frenamos dije vamos a ver si era el remuechito ya para como van las tres cosas van sin cadena este el remuelque está en el remuelque igual que importa y el caterpillar enciende el motor se le quedó sin combustible ah no? ahí viene esta bajada a los lados si que es una locura eh el otro viene ayudando o no ayuda nada el otro no ayuda nada no te voy a hacer todo yo el caterpillar no no te vayas tanto el caterpillar no te ayuda a lo más mínimo espérate mordó un poco la nieve pero no tanto como un paierte para abajo no no lo puede como enciende el camión? si ya está prendido nada, da a cantar el agarre no sirve para nada el caterpillar mire con el motor prendido no ayuda nada que pasa que no me pude muy lejos porque necesita combustible el caterpillar pero cada vez le tengo más asco al caterpillar ya no se si encima si es combustible le tengo un asco al caterpillar que disparate y no tengo nada voy a tener que volver con el otro no sigo y haremos un corte no, no el caterpillar ahora veremos el caterpillar capaz que voy con este el caterpillar lo traje al santo botón parece que lo traje al santo botón parece que lo traje al santo botón al caterpillar yo creo que con este puedo hacer todo si avanza lo ponen que está en la nieve espesa complicada esta parte eh no parece que fuera tan complicada pero igual que la bajada esta menos mal que es bajada, el respecho esto no lo subimos esta es la nieve azul que es la más espesa de todas esto el respecho no... no, no, no miren vamos en automático y le ponemos en H también en H en bajada y apenas no, esta es la peor nieve toda esta es la peor la que se ve azul así cuando uno le pasa por arriba se ve azul no, 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 va en bajada y no baja no baja, no baja, no baja esto el respecho no... negativo y aca era a la derecha, no se es una tortura esta parte eh acá es bajada o sea el respecho imposible acá el respecho es imposible vamos a ver el caterpillar que al pedo que lo traje el caterpillar al pedo como guardabarro el ancha que disparate no se le va nada como 6-0 motos es mas voy a vender el caterpillar y me voy a comprar otro de estos esto es mejor que el caterpillar no tiene para llevar tronco no me importa pero es mejor que el caterpillar lo que pasa es que el caterpillar es una ventaja porque lleva los troncos pero no me sirve por donde es porque bajé ni veo las marcas de los juegos por aca no quedaron las huellas bueno, que dice el otro caterpillar sigo reivindicando mi odio absoluto hacia los caterpillar en este juego lo sigo reivindicando lo sigo reivindicando soy un hater de los caterpillar con todo el alma y regalado quiero uno es como la chero y el apache y regalada la quiero literalmente la regalada y no la quiero no, prefiero andar a pie prefiero caminar esto es una locura inclusive al lado del otro el caterpillar que veníamos recién la caterpillar parece que lo voy a dejar ahí tiradito, tranquilo me estoy llevando esa placa ahí tranquilo que en algún momento se va a desenganchar ole 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 y eso? ahi se desenganchó que traicionera esa placa que sigo sin saber como se llama eso que sigo sin saber como se llama eso ah porque me lo cambio el cambiar de mapa es cierto que al cambiar de mapa te lo cambio ahi a ver venia hasta aca y ahi veo si cruzo por ahi o subo el puente ah no pero esto solo es largo no? ahi es mas lejos todavía tengo que ir hasta aca acá creo que son los troncos largos y si no tengo troncos cortos no por que me puso dos puntos? yo creo que uno solo ahi no ahi claro estos son los troncos largos ah pero aca habia un remolque de de ah ah aca hay un remolque esta 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 este lo dejo aca no lo dejo en el lugar del otro asi me queda mas cerca por si tengo que ir a buscar troncos despues de los cortos me queda mas cerca si mejor ir por aca ahora que lo pienso en medio todo por arriba mejor ir por aca abajo bueno fíjense a donde va esto claro lastima que no hay una buena bajada bueno aca pero ir todo por abajo me parece que es mas rapido que estar yendo por la trancadera de arriba bueno hay que se ahi se ve el fondo real el agua y el fondo real ahi esta como error grafico ahi es igual a lo que estamos pasando ahora ahi bueno aca se puede cruzar tambien ahi voy por aca que por aca yo se que se puede cruzar seguro para que me lo voy a estar complicando verdad ahi yo paso pero remolque no eso es bueno saber vamos a ver vamos a ver como esta el cruce que habia marcado capaz que por los troncos venga mira que esta por ahi wow doy gracias a todo este hielo vamos a ver vamos a ver a ver a ver ole a ver por aca se puede cruzar bien tambien el aserradero está ahí arriba el aserradero no, perdón el aserradero es otra cosa habiendo un puente fusional es raro ver esta cortada acá pero no me molesta este tiene automático de haberme acordado que estaba esta remueve acá ni me calentaba en la casa con el caterpillar la verdad acá solo dan troncos largos si mi memoria no me falla entonces lo que vamos a hacer es dejar este remueve por acá ah no, pero este es un remueve de misión bueno ah no me acuerdo es un remueve de misión este necesitamos llevar madera al pueblo pero nadie será peligroso ay no, es de misión no lo puedo tocar no lo puedo tocar no lo puedo tocar o si ah si lo puedo tocar, si tengo el otro ya de última pongo reiniciar misión si se tiene que aparecer el remueve de vuelta si se tiene que aparecer el remueve de vuelta vamos a probar a ver aunque me esta pidiendo el remueve que yo tronco lo puedo cargar en otro lado o sea, la misión a ver, vamos a mirar bien pero ah no, tronco es mediano también ah, no importa lo cargo de vuelta le pongo tronco o reinicio de la misión vamos a probar y también también sirve vamos por acá a la vuelta vamos por acá no quiero que se me caigan los troncos oh, qué lindo puente este este a este te pediría 16 vigas de metal más o menos pasó fácil esto debe ser una locura lo que estoy viendo uy, 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 uy el pie doblo para la izquierda, no sé si yo viniste tocando la dirección medio complicadito con las piedras acá pero acá este pedacito nomás no te puedo creer se me enganchó esta cosa ahora acá me está frenando también me está frenando mismo me está frenando mismo cómo vamos a poder te enganchar eso ahora ahí, me no te enganches de vuelta ahí va ahí va otro más otro más, sí viene uno de atrás y otro más acá acá esto no me había pasado nunca esto ni en Alaska ni, ni, ni 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 en península de cola esto solo me pasa acá nomás otra más si se había sueltado una ahí ahora, ahora se engancha otra más seguro pero antes con las placas esas me gustaría saber cómo se llama no tengo ni idea cómo se llama no casi te digo que prefiero ir por el hielo hielo arriesgando eso no, ahí se rompe eso del medio se rompe es un cazabubo eso uno se confía que está todo firme y justo en ese medio se rompe bueno, ya llegamos, justo están anchosiendo a ver creo que no hice miniatura vamos a ver bueno, vamos a terminar esto ahí tenemos al inútil ahí adelante y al otro hay un nidis wood que salió bastante bueno en realidad vamos a ver otra vez la pelota de la casa del vecino ahí wow, bien fuente de porundanga, eh la verdad perfecto, el cruce está listo podemos seguir, gracias bien ahora después fuera de cámara lo que voy a hacer es recargar este este remolque aunque ya a ver cuál era la misión era carretera peligrosa voy a llevarlo a la ciudad ah, que cerquita la próxima misión puede ser esto la próxima misión puede ser este si ya inclusive cruzo el puente voy esto no se, esto lo vamos a probar es que se rompa no? porque estaba pensando que podía acá podía el derecho a buscar la madera pero no se si se va a romper esto vamos a probar, vamos a probar en el próximo video voy a probar hacer ese 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 encargo de venir todo por acá me la voy a jugar ah se puede bordear acá se puede bordear puedo ir por acá pocas dudas que esto se rompa igual voy a tratar de pasar acá subir agarrar bajar se puede se puede bueno gente esto fue todo por hoy y tengo que ir ahí un día a ver que hay ahí y nos vemos en el próximo video adiós que es que no 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 ¡Suscríbete al canal!